Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Rusia bombardea un hospital psiquiátrico con 330 pacientes cerca de Kharkov, un ataque brutal contra civiles. Rusia ha atacado un hospital psiquiátrico cerca de la ciudad de Isyom, en el este de Ucrania, según las autoridades regionales. Olcinegubov, gobernador de la región de Kharkov, ha afirmado que 330 personas, incluidas 10 en sillas de ruedas y 50 con movilidad reducida, estaban en el lugar en el momento del ataque, 73 personas pudieron ser evacuadas, agregó. Afortunadamente, no hay víctimas, dijo el gobernador ucraniano un poco más tarde, y agregó que la estructura del edificio fue destruida al nivel de los pisos 2 y 3. Los rusos nuevamente llevaron a cabo un ataque brutal contra civiles, dijo Sinegubov. Es un crimen de guerra contra los civiles, un genocidio de la nación ucraniana, publicó en su canal de Telegram. Este bombardeo se produce dos días después de los ataques aéreos que alcanzaron un hospital pediátrico y un hospital de maternidad en Mariupol, un puerto sitiado en el sur de Ucrania. Estos ataques, que provocaron una ola de indignación en todo el mundo, dejaron tres muertos, entre ellos una niña y numerosos heridos. Según Sinegubov, el ejército ruso no tiene más remedio que atacar cínicamente a la población civil, ante la resistencia del ejército ucraniano después de más de dos semanas de combates. Por otra parte, Estados Unidos prohíbe la importación de vodka, diamantes, pescado y mariscos rusos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes la prohibición de importar vodka, diamantes, pescado y mariscos de Rusia a Estados Unidos como sanción por la invasión rusa de Ucrania. En una intervención televisada desde la Casa Blanca, Biden dio más detalles sobre la decisión adelantada ayer de poner fin a su trato comercial favorable con Rusia, y explicó que el objetivo es dificultar los negocios entre Moscú y Estados Unidos. El presidente estadounidense se refirió a los productos cuya importación ha sido prohibida como distintivos de la economía rusa al incluir, además del vodka, el codiciado y simbólico caviar. Además, alertó al presidente ruso, Vladimir Putin, de que su país pagará un alto precio si usa armas químicas o biológicas en Ucrania, al mismo tiempo que avisó de que Washington defenderá cada centímetro del territorio de los aliados de la OTAN. Sin embargo, Biden insistió en que quiere evitar cualquier confrontación directa entre la OTAN y Rusia porque eso supondría el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Biden también adelantó que los países del G7 trabajarán para cerrar a Rusia cualquier fuente de financiación procedente de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, BM. Putin es el agresor y debe pagar el precio por ello. No puede seguir tomando acciones que amenazan los fundamentos de la paz y la estabilidad internacional y luego pedir ayuda financiera a la comunidad internacional, apuntó. Pese a haber sido anunciada por Biden la retirada del trato denominado de nación más favorecida. A Rusia debe ser aprobada por el Congreso estadounidense, algo que se espera que salga adelante sin problema al contar con apoyos tanto demócratas como republicanos. Ucrania y Canadá ya han retirado a Rusia el estatus de nación más favorecida, uno de los principios fundamentales del comercio internacional por el que vela la Organización Mundial del Comercio, OMC. Según la Casa Blanca, el resto de países miembros del G7 y la Unión Europea, UE, también seguirán los mismos pasos. Rusia anunció este viernes que restringió el acceso a la red social Instagram, acusándola de propagar llamados a la violencia contra rusos debido al conflicto en Ucrania. Es el caso ya de Facebook y Twitter, que se vieron afectadas por la misma restricción tras el inicio de la operación militar en Ucrania el 24 de febrero. Tras la solicitud de la oficina del fiscal general, el acceso a la red social Instagram queda restringido en Rusia, dijo el regulador ruso de las telecomunicaciones Roskomnadzor en un comunicado. Las páginas de internet o aplicaciones con acceso limitado se tornan normalmente inaccesibles en el país. Horas antes, Rusia anunció que iniciaría acciones legales contra Meta, caza matriz de Facebook e Instagram, por haber flexibilizado sus reglas sobre mensajes violentos destinados al ejército y a los dirigentes rusos. El poderoso Comité de Investigación de Rusia indicó que inició sus pesquisas ante los llamados ilegales al asesinato de rusos por parte de colaboradores de la sociedad estadounidense Meta. Instagram es muy popular entre la juventud rusa y es también un instrumento de venta en línea crucial para pequeñas y medianas firmas rusas, así como para artistas y creadores. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.